...as personas que están a punto de jubilarse o que se han jubilado ya y con el objetivo de fomentar la participación de estas personas mayores pero no sólo como receptoras sino también como promotoras de ideas e iniciativas. Para ello tenemos hoy la oportunidad de escuchar y dialogar con Fernando Bayón. Fernando, entre otras cosas, es doctor en filosofía por la Universidad de Deusto, director del Instituto de Estudios de Ocio, investigador, miembro del equipo Ocio y Desarrollo Humano, profesor de la asignatura La Filosofía en la Modernidad, Idealismo y Dialéctica, colabora también activamente con Deusto Vide, Escuela de la Ciudadanía, donde es coordinador de diversos programas. Hoy nos va a hablar del valor del ocio en los nuevos modelos de envejecimiento activo, los retos y las tensiones alrededor de este tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de envejecimiento activo? ¿Envejecer activamente es sinónimo de llenar la vida de ocio obligatoriamente? Fernando Bayón nos va a facilitar un diálogo entre el tiempo libre y el ejercicio de la libertad, que es una idea muy bonita. Fernando, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, como es protocolario, pero además, por encima del protocolo, de forma muy sincera, agradezco a este espacio que me haya dado la oportunidad de compartir con todos vosotros esta hora. Una hora en la que vamos a hacer una breve presentación, un marco general, vamos a hacer una introducción a este tema, que está rotulado por este título. Y después me gustaría muchísimo, para dar legitimidad a este espacio como laboratorio, a este espacio como un espacio de intercambio real de ideas, y para hacerlo lo más participativo posible, abrirlo a vuestras observaciones, sugerencias, preguntas, cuestiones, críticas, diálogo, lo más vivo posible. Permitidme que insista brevemente en mi presentación, porque me va a dar pie para introducir el primer tema que quiero compartir con todos vosotros. Yo, efectivamente, dirijo un instituto de investigación, que se llama el Instituto de Estudios de Ocio, y que no es joven, por cierto, tiene, bueno, depende bajo qué categoría, tiene 32 años. Para un instituto de investigación, digamos, que no es lo primero que para una persona, es un recorrido ciertamente meritorio y ya largo. Ese instituto tiene como tres grandes ejes. Y permitidme que en dos minutos os lo diga, para que os hagáis una composición de lugar. Y este hombre, ¿desde qué posición me está hablando? Por aquí podréis ver médicos, o podréis ver personas del ámbito sanitario, o personas del mundo empresa, o del mundo comercio, o del mundo universitario. ¿Cuál es la posición desde la que habla? ¿Quién me habla? Porque desde la perspectiva va a depender muchísimo el tratamiento de los conceptos y también el conocimiento de las experiencias que están por debajo de esos conceptos. Los conceptos tienen historia. Los conceptos no son envejecimiento, ocio, no están tallados en ninguna piedra, están vivos, se modelan, tienen historia, cambian con el tiempo. Si no somos sensibles a esos cambios, puede que no nos entendamos. Y es muy interesante, por lo tanto, hacer esa genealogía de cada uno de los conceptos y también pedirle, con perdón un poco el carné a quien habla, de una forma amable, pero decir, ¿cuál es la perspectiva desde la cual tú quieres hacer esta propuesta? Si digo que hay un instituto de estudios de ocio, tenemos hasta el mundo del instituto, la universidad, como centro de investigación, dirán, bueno, pues es un centro de investigación que se dedica a investigar, que se dedica a investigar en ámbito competitivo, o bien sea para el ministerio, o los gobiernos territoriales de turno, o en ámbito de Bruselas, para todas las convocatorias, Horizonte 2020, Horizonte Europa, que son las grandes convocatorias, desde las cuales, con perdón, chupamos financiación pública en el ámbito competitivo y tremendamente competitivo. Y ahí estamos trabajando, en ámbito de investigación. Pero pues tenemos también docencia, formación de posgrado, cursos expertos, másters, y tenemos también programas en doctorado. Pero al mismo tiempo, el Instituto de Estudios de Ocio tiene una, es decir, así, una tercera pata, y que la recorre transversalmente, y además tiene una vocación transfacultaticia, porque el Instituto pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pero esta tercera pata del Instituto tiene una cierta vocación universitaria. Es nuestra, lleva nuestro ADN, lo gestionamos nosotros, lo cuidamos nosotros, sus programas, sus direcciones, sus claustros, pero tiene una vocación universitaria y profundamente social. Y es de Ustopide, la Escuela de Ciudadanía. Y es una escuela de ciudadanía de formación permanente de adultos, sino que entrará aquí en las disquisiciones, que es formación continua, que suele tener un carácter más profesionalizante. Como profesionales, uno tiene que seguir aprendiendo toda su vida. Y todos los ejercicios de capacitación, de actualización, es una formación continua. La formación permanente de adultos no tiene una vocación profesionalizante. Es aquella parte que la universidad comparte, de conocimiento, de sabiduría, de programas, de espacios de interés, de espacios de co-creación, con el conjunto de la ciudadanía. Y cursar las cuales, sus programas, etc., no tienen como principal objetivo el desarrollo de competencias profesionales que habiliten al sujeto para su inserción en el mercado laboral. Bueno, entonces, la formación continua es un reto maravilloso y que nosotros llevamos cuidando unos 27 años, prácticamente casi con la misma antigüedad que el propio instituto. Con lo cual quiere decir que hablar de un instituto de estudios de ocio es casi exactamente lo mismo que hablar de la escuela de ciudadanía desde el punto de vista de la... El instituto es más, repito, tiene formación, tiene posgrados, tiene doctorados, tiene investigación, bla, 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 pero desde el punto de vista de la correlación entre sus programas de la escuela de ciudadanía y el propio instituto casi son coetáneos. Esa es una apuesta muy interesante y valiosa. Hoy en día, quien más, quien menos, quiere siempre tener en el radar la formación permanente de adultos. Y el concepto de formación a lo largo de la vida es un concepto que no solamente la gente no niega o reniega de él, sino que está constantemente produciendo, enriqueciendo el mercado, vamos a decirlo así. Hace tres décadas la cosa no era tan clara. Y hablar, asociar formación con estadios avanzados de la vida y pensar que la universidad puede estar abierta, no solamente para dar el caramé profesionalizante a uno u otro, conforme a un ratio de edad que tiene que estar entre los 17 y los 25 años, sino, en general, a todo el mundo, sin decirle un límite de edad de por arriba ni, por supuesto, tampoco por abajo, ni un mínimo de estudios, era un reto interesante. Pero la palabra clave con la que quiero empezar a trabajar con todos vosotros es la palabra precisamente que aparece ahí, que es la palabra ocio. En muchos ambientes, cuando yo me preparo como director del Instituto de Estudios de Ocio, te pueden decir, bueno, este hombre, pues, o está chalado o es un privilegiado porque se dedica a un instituto de no hacer nada. Es decir, es realmente un hombre que dirige investigadores sobre no hacer nada, sobre tonchísimo para el miente. O sea, qué maravilla dedicarte a algo, pero se puede investigar sobre no hacer nada. Ocio. Pero qué coño el ocio. El ocio no es el objeto científicamente consolidado, ni legítimo. Parece lo otro del trabajo. Parece lo otro, secundario, en importancia a lo que de verdad prima en esta vida y a lo que nos retrata a todos nosotros. Para lo que nos forman. Aquello que ponemos en la boca cuando nos preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? Pues, con lecciónos ellos, no. Soy ingeniero de Sinenor. ¿Qué te pones por delante cuando te presentas ante alguien? ¿Qué crees que es aquello que te va a dar legitimidad social? ¿Con qué crees que vas a persuadir al otro acerca de tu importancia como persona? ¿Con tus pasiones personales? ¿Con tus hobbies? Quizás en un estado más avanzado de conocimiento, de amistad, a lo mejor, donde ya compartes eso, sin duda. Pero cuando te quieres presentar y quieres afectar, normalmente, y ahora aquí veremos un tema importante, me diréis, sí, pero ¿quiénes son los que han sanfragado esa identidad profesional normalmente? ¿Hombres o mujeres? Y cuando tienes que presentarte, ¿varía lo mismo decir que eras ingeniero que decir ama de casa? ¿Te daba la misma prestancia social? ¿Ocupabas el espacio de imaginación del otro acerca de lo que tú eres con igual fortaleza? Normalmente no. Y entonces me estabas a fundir allá el nivel de las creencias, de los estereotipos, etc. Pero normalmente, normalmente, el trabajo ha capitalizado la manera como nos presentamos en la vida cotidiana. Ha sido nuestra bandera. Y del trabajo ha dependido también muchos de los procesos de automotivación y de autoaceptación personal. Muchas de las grandes diferencias de género que siguen coleando de manera esterritosa vienen también porque en la carrera de la formación del yo y de mi identidad no todos han jugado ni con las mismas reglas ni con las mismas oportunidades. Y sin embargo, todos nos hemos convenido que precisamente ese espacio, que era el espacio en el que no todo el mundo comete con las mismas reglas ni oportunidades, era el espacio prioritario, el trabajo en que uno ganaba su importancia. Y aquí se impide. Luego aquí vienen tratando trampas. Es muy interesante, sin embargo, que el ámbito del ocio ha sido casi siempre la cenicienta. Ha sido casi siempre aquello más o menos vergonzante que uno hacía en el tiempo liberado del tiempo importante. Siendo el tiempo importante en la vida el tiempo del trabajo. Es interesante y a mí me gusta siempre en estos ámbitos hacer un poco de etimología. Si empezamos con los latinajos, la cosa se pone interesante. Porque, llego por hacia el mundo clásico griego, los griegos tenían una palabra bien hermosa para designar lo que hoy más o menos entendemos por ocio. Curiosamente, un griego, ya sabéis que ocio, viene de otium, es un término latino que casi todo el mundo enseguida contrapone a nec otium, lo que no es el ocio, el negocio. Ahí tenemos la dupla que parece que ha organizado la vida y el espacio social en general. Ocio y nec otium. Es verdad que, fijémonos, el negocio viene de la negación del ocio y no al revés. Pero socialmente, funcionamos como si el negocio venía primero y el ocio fuera el derivado del negocio. Cuando cierras la persiana de tu tienda, cuando dejas de trabajar, entonces viene el ocio. Olvidando que en la formación latina, el nec otium, se deriva precisamente de lo principal que es el ocio mediante la partícula neocular. Sin embargo, todos nos hemos puesto de acuerdo en invertir esos términos. Sin embargo, en el mundo griego se hablaba de ocio bajo una palabra de raíz harto distinta. La palabra era escuela. Escuela. Esjolé. La palabra que rechazaban los griegos para el ocio era la esjolé. ¿Qué era la esjolé? Era aquel tiempo dedicado a la contemplación de tu propia vida. A cuidarte a ti misma. El tiempo que los griegos identificaban como el tiempo, no ocupado en la praxis política o en los asuntos de la red pública, sino que uno podía garantizar para cuidarse a uno mismo en el proceso de construcción de su aventura personal. Eso era esjolé. Muy interesante porque ahora precisamente incluso a cualquier chiqui, nada más que lo empezamos ya a educar, estamos diciendo que la escuela es la antítesis del ocio. Cuando le llevas a la escuela, crea el ámbito de realización personal según los griegos. Y hoy casi todo el mundo, para un chiqui la escuela es como el antecedente más claro del trabajo que le vendrá. El mismo trauma, el mismo estrés, a veces la misma desidia, la misma resistencia es que va a tener de mayor respecto al trabajo. Muchos lo desarrollan, no todos, hay algunos benditos que aman la escuela, pero muchos lo desarrollan ya respecto a la escuela. Y están construyendo el marco social para imputar un disvalor a la escuela que estos van a reproducir en el mundo del trabajo. Era absolutamente una inversión respecto a lo que hacían los griegos. Es verdad que en el ámbito griego, que democracia tenía relativamente poco, frente a ser el lugar epítome de la protección de libertades, un lugar con sistema esclavista, con fortísima separación de clases, con un acceso restringido al concepto de ciudadanía. Quien estaba ahí, muy bien, maravilla de la democracia. Pero había muchos fuera del territorio de la democracia, fuera del territorio de la igualdad de reconocimiento de oportunidades, fuera del ámbito público de los derechos, etc. Quien tenía la posibilidad de acotar ese espacio pleno de sentido, vaciado de competencias onerosamente laborables o políticas para cultivarse a sí mismo, ese era el escolástico. El escolástico. Fijémonos que esas, por favor, no voy a seguir por la, a mí me fascina, pero por la rama etimológica, pero tienen ustedes estos hilitos. Veremos como la historia del occidente, en muchos casos, ha invertido exactamente estas cadenetas semánticas, atribuyendo valores exactamente contrarios a estos términos, si los comparamos, respecto a las funciones que desempeñaban, en el origen. El término otium es un término que muy pronto se hizo presa de un disvalor. Primero en el ámbito teológico. El ámbito del bocio se asociaba con una, sí, con uno de los pecados en el orden teológico, el pecado de la asiria. La asiria era precisamente la enorme pereza, aquella pereza que descabalgaba a uno del ámbito del compromiso con el semejante. Y era uno de los pecados, como la lujuria, era un pecado condenado, era un pecado severamente castigado. Hubo un momento hoy, en España, en torno al siglo XIV, donde en unas actas de un congreso de burgos, por primera vez, se utiliza el término otio, en una clave netamente moderna, pero sin abandonar ese concepto peyorativo. El ocio era lo propio de los asaltadores de caminos, de los ventajistas y bandidos, de la gente sin casa, de los errantes, de los que la errancia siempre ha estado tremendamente penalizada. No tener hogar, no tener oicos o domus, ser un expulsado, ser un andariego, un paseante, un errante, un migrante, te convierte en sospechoso, en personas improductivas, de las que hay que protegerse. Eso quedó incluso en los documentos políticos tan tempranos como mitad del siglo XIV, donde se lió una inmersión. Ya no era un pecado, sino era un dilema moral, que en una época en que se empezaba a sentir la emergencia de las clases burguesas, que eran el sector productivo, que iba a tirar el carro de la economía premoderna, quienes atentaban contra esos avances de las clases emergentes, que eran las clases burguesas, las clases urbanamente estabilizadas, que empezaban a dominar todas las cadenas de la comercialización y distribución de productos, quienes estaban fuera de esa lógica, quienes atentaban contra esa nueva disciplina del trabajo, ya no eran sospechosos del mercado de Asilia, sino del problema secularizado de ser un ocioso. Muy pronto, la modernidad, esto es lo que quiero transmitir de una forma polémica, la modernidad de Europa vino de la mano de una penalización del ocio y de la mano de la desacervación del valor del trabajo. Vinimos en culturas que han investido de un valor, que han revestido de un valor especial al trabajo. Y eso puede estar bien. Tiene un fondo, también religioso, en el que no voy a entrar, seguramente muchos de ustedes conocen los estudios sobre la sociología de las religiones de Massevere y compañía, algunos de los cuales son estudios que han caído en la consideración de la afinidad estructural que hay entre algunas confesiones religiosas y el desarrollo del espíritu del capitalismo. Pero no voy a entrar porque a lo mejor les parece o muy aburrido o muy técnico, aunque puede ser y es fascinante. Pero lo que digo es que la modernidad nace siempre con el estigma del ocio y la construcción de un valor muy especial en torno al trabajo. El concepto de la ética del trabajo nos ha investido. Retrata a las personas. Podría ser muy brillante en los asuntos del ocio, pero ¿de qué vale si socialmente no tiene ese reconocimiento y si siempre es un gregario, un secundario? Muchas veces todavía hoy se preguntamos sinónimos de ocio o de ocio. Casi siempre un 80% alguien te dirá tiempo libre. ¿Tiempo libre de qué? ¿De qué? De la obligación que es la que te inviste de ese concepto productivo socialmente que te legitima, que te da seriedad. Una persona seria, una persona productiva, una persona bien encastrada en la lógica de la sociedad. Alguien que responde de forma diligente, sistemática a la ética del trabajo. Y el ocio que ha ido creciendo en importancia se asociaba más bien al conjunto más o menos espectacular de recursos que tenía para descansar aquella persona que había sido muy dirigente en el ámbito del trabajo. Ese esquema lo tenemos metido en el interior de nuestra cabeza. Tremendamente metido. ¿Qué hacemos por lo tanto si la inmensa mayoría de nosotros hemos sido formados, educados, habilitados para ser muy buenos en el ámbito o lo mejor que podamos ser en el ámbito del trabajo pero nadie ha cuidado ese otro ámbito que funcionaba como el gregario del trabajo. Ese otro tiempo libre que ha funcionado históricamente como la sombra o el margen de aquel tiempo que era importante que era el ámbito del trabajo. Yo no voy mucho menos incluso por razones ideológicas a negar muy remotamente la importancia que tiene el trabajo. Lo que digo es que las fronteras entre el ocio y el trabajo se redefinen históricamente. Que cada época refine y redefine piensa y repiensa las relaciones entre el ocio y el trabajo. Creo que cuando hablamos y no voy a entrar más pero cuando hablamos de estos dos conceptos ocio y trabajo y los recortamos contra dimensiones como puede ser esta que en muchos casos nos convoca mayoritariamente hoy aquí en el envejecimiento activo esta relación empieza a mostrar sus tensiones. Si la esperanza de vida por incurrir en el tópico afortunadamente cada vez es mayor si los procesos de jubilación a veces rondan aunque esto me diréis que es muy polémico muy variante varía de empresa a empresa de género a género y de transgénero a transgénero también sin embargo si los procesos de jubilación se producen en torno a la década de los años 60 de cada una de las personas entre los 58 y los 70 años principalmente y la esperanza de vida rebasa en países como Japón incluso España en los mediterráneos los 82 83 84 años cada vez más tenemos un reto que es como afrontar esa inserción para un tiempo aparentemente libre aparentemente para el ocio de personas de contingentes que para el año 2050 puede ser pues más del 40% de la población que no han sido formadas precisamente para el ocio nos formamos para trabajar pero parecía provocador cuando no arbitrario o un chiste educar para el ocio educar para el ocio eso se dejaba pues a algún albur al interés o a cual herencia o a la presión social pero eso no es algo para lo que hay que educar eso no es algo para lo que hay que formar ¿de acuerdo? si es algo para lo que hay que formar y acaba siendo tan importante y no solamente desde el punto de vista de cuantitativo sino en el momento en que reconoces es que el ocio es una de las claves definitivas y lo diré algo más sobre ello en la construcción de tu propia imagen de tu propia identidad si resulta que al ocio le has dedicado tantas o más horas que al trabajo si él te ha retratado más íntimamente en muchos casos que el trabajo si en momentos como el actual en el que la precariedad laboral rompe la vieja ecuación si es que esa ecuación tuvo alguna vez una salud tremendamente sólida entre la vocación personal la formación profesional y el desempeño laboral esa ecuación ya no funciona mágicamente ni viene el estilo de un santo hablar por ella a veces tienes una vocación y te la rompe porque estudias lo contrario de lo que deseas y después eso que has estudiado y rompe con la vocación íntima que tenías después ves que el mercado laboral otra vez te desordena los sueños y bastante es con que tienes trabajo no te quejes es decir si empezamos a fracturar las anillas que unían si esto alguna vez repito esas anillas estaban bien sólidamente unidas entre la vocación íntima para que la tuviera ya sabéis que en muchos idiomas la palabra trabajo es esto es lo interesante y perdonad los excursos la palabra trabajo viene de la misma palabra vocatio in vocatio responder a una llamada call calling en inglés to be call ser llamado o work call igual que en alemán por ejemplo está la palabra beruf 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 es ser llamado y distinguen perfectamente en algunos idiomas en regímenes de sinonimia harto expresivos la idea del trabajo es atender a una llamada la llamada del teléfono de la de la empresa que le va a dar un nuevo contrato para la próxima semana pero de una forma muy íntima el concepto de beruf parece haberse ido diluyendo el de con el de vocación y muy prontamente estamos rompiendo a veces ese concepto de vocación a través lo vendemos lo vemos cuando estamos vendiendo títulos los títulos los compran siempre los aitas y evidentemente dice ¿y qué bata se va a poner? ¿qué bata se va a poner? porque Tim sueña con ser director de cine pero mira va a hacer fisioterapeuta bien de acuerdo primer sacrificio estupendo con 18 años ya va muy bien va muy bien muy feliz y después ya ese fisio después pero es que no ha encontrado lo suyo y mientras encuentra lo suyo le mandamos un poquito a la Francia a Londres quizá picotear a Estados Unidos vuelve a hacer un poquito por el Mediterráneo con ONG África que queda bien en algunas es que el horario currículo ni que llenarlo otras cosas y encuentra un salpicón de marisco de ocupaciones precarizadas que con 40 años se ha visto completamente desorientado ese antiguo vínculo entre la vocación el deseo las posibilidades formativas las salidas de inserción laboral de acuerdo eso que parece exageradamente chistoso en mi planteamiento no está tan lejos de la realidad yo lo veo diariamente mirando a los ojos de mis alumnos mis alumnos digo de los jóvenes y digo de los jóvenes de 18 años de los jóvenes de 87 y es tremendamente fundamental captar eso pero cuando esas personas se sienten protegidas dentro de una carrera formativa para la carrera del cultivo de vuestras pasiones de vuestros amores en el sentido de prácticas para eso nadie ha previsto una carrera eso es lo que Dios disponga lo que vuestras familias vuestras cuadrillas vuestros entornos vuestras ciudades nos han convertido a veces en herederos pasivos de aquello que más nos define de aquello que más podríamos amar y el ocio es algo que es fundamental si se cultiva de una forma seria de una forma íntima de una forma responsable es algo de lo que depende la fabricación de nuestro mejor yo es algo de lo que depende la fabricación constante del cuidado que nos debemos a nosotras mismas y a nosotros mismos eso es fundamental y una parte tan esencial de lo que uno es en la aventura de seguir siendo algo o respetar el derecho a cambiar es algo que ha quedado a desmano de todo itinerario informativo algo que parecía que no tenía que ser sujeto o paciente de una formación por lo tanto abrochar el ocio para la educación parecía curiosamente extravagante y resulta que es yo creo que perfectamente legítimo lo digo también para repensar el tema de ocio y trabajo frente al ámbito del envejecimiento yo no soy un experto en envejecimiento y además yo creo que aquí en la sala los hay y además quien me haya podido preceder en el uso de la palabra en estas coloquios seguramente ha podido hablar del envejecimiento yo sencillamente voy a hacer un paréntesis de manera provocadora y creo que desde el punto de vista que a mí me interesa en vinculación con el concepto de ocio y trabajo el envejecimiento es una palabra que habría que transformar yo no vivo para envejecer mireis pero usted nada más que nace ya está envejeciendo de acuerdo pero yo no soy un urologo yo no vivo para envejecer a lo mejor algunos de ustedes sí yo no vivo para envejecer cuando alguien piensa en la clave del envejecimiento por más que se lo rubrique con el adjetivo calificativo de activo para evitar malas conciencias de un envejecimiento puramente pasivo de dejar de llevar comer por los años y sea en cualquiera de las modalidades conceptuales del envejecimiento puramente cronológico biológico psicológico o social que son y esto ya lo habéis tratado con algún experto seguramente que son cuatro dimensiones que no tienen por qué compadecerse y que funcionan con ritmos desiguales así que cuando alguien habla de envejecimiento ¿de qué me está usted hablando? ¿del mero paso del tiempo? ¿de la manera como ese paso del tiempo me afecta biológicamente? y ahí las diversidades y caracteres y mapas genéticos de cada quien hace que salte la uniformidad por los aires me está hablando sin embargo de envejecimiento psicológico recientemente leía un estudio donde cuando le preguntábamos a una persona ¿y cuándo cree usted que comienza el envejecimiento? los de 60 pensaban que a los 65 los de 65 que a los 70 los de 70 siempre echaban el balón al menos en un más 5 por arriba hasta en el periodo donde se conificaban ciertos ciertos deterioros de manera crecientemente irreversible en torno a los 82 83 años donde acercaban el término a su alma decían a mi edad pero hasta que no llegaban a esos grados de codificación de ciertas incapacidades o discapacidades o enfermedades no arrima casi nadie el asco de la vejez a la sardina de su cuerpo es difícil siempre son viejos los otros esto es algo como el chiste el niño te has mirado en el pasillo y dice no así pero si está en el colegio pues cuando venga pues esa idea de imputar la vejez al otro pues cuando venga eso es algo que normalmente solemos hacer y es muy cierto y no es ninguna trampa significa que hay un decalaz por ponernos es no que hay un salto que no funciona en el mismo régimen de sentido el envejecimiento cronológico o el envejecimiento psicológico que hay procesos de visión y revisión percepciones subjetivas del envejecimiento que no casan objetivamente con ningún constructo por más científico que usted quiera hágame caso a esas sintonías a esas resistencias a esas visiones que tiene la gente respecto a cómo se aprecian pero de nada vale quedarse solamente en el ámbito subjetivo es que tú puedes pensar una cosa acerca de lo que es la vejez la ancianidad la mayoridad pero la sociedad también tiene sus estereotipos y son bien fuertes y ahí no sabemos cuál es el huevo y cuál es la gallina si lo que yo pienso subjetivamente psicológicamente sobre la vejez es una resistencia una reacción una defensa frente a los estereotipos o están envevidos de ellos y no siempre disponemos de los medios para poner desde el otro charco y ver dónde están los estereotipos dónde terminan y dónde empieza mi posición sobre los procesos del envejecimiento yo como digo no soy un experto en esto y por lo tanto solamente quiero decir que a mí lo que me gusta sobre todo es llevar la atención sobre la falta de sintonía entre todas estas capas estratos por regímenes de significado del envejecimiento no es algo un proceso esencial ala pasando por la gran mía ¿por qué van el envejecimiento? no existe son procesos que sin embargo son capaces de cuajar en políticas que sin embargo son capaces de cuajar en ciertas creencias en estereotipos dinámicos móviles históricos pero existen afectan de manera bidireccional y tenemos que estar cuanto más informados cuanto más reactivos cuanto más críticos cuanto más inteligentemente en diálogo siempre activo con esos estereotipos mayor grado vamos a decir la palabra de empoderamiento podremos tener para transformarlos para luchar contra ellos o a su favor por lo tanto el ámbito del envejecimiento es un ámbito que yo creo que en cierto modo cuando lo pensamos desde las nuevas fronteras del ocio y el trabajo debería ser cambiado por un concepto realmente abierto de la participación a lo largo de la vida y de la formación a lo largo de la vida y no con una reacción a procesos de envejecimiento que tienen sus acepciones cronológicas psicológicas físicas geriátricas sino como una aventura de la visión personal que nadie tiene derecho a ponerle ni principio ni fin por decreto ley y esto es muy importante la formación cuando hablamos de envejecimiento a veces segmentamos y guetizamos a la gente y cuando empezamos porque esto hay que decirlo y perdonadme que son temas para el diálogo y a veces incluso a vivo que se acercan en ciertas posiciones para que surja el diálogo o para que surja la crítica el envejecimiento tiene un mercado detrás igual que decía que el ministro gilberiano cuando oía la palabra cultura se echaba la mano a la pistola pues cuando uno habla empieza a oír de envejecimiento se echa la mano a la cartera porque algo te quiere vender algo te quiere vender está bien por supuesto lo digo provocativamente pero el envejecimiento se ha convertido en un mercado porque ustedes son los sujetos que puntúan cada vez más alto en el mundo del consumo y esto es muy importante se han convertido en sujetos apetecibles para todo el entorno cultural y social en la vida en que son más y con más poder adquisitivo y por supuesto nadie duda de las maravillosas intenciones de nuestros servicios sanitarios de nuestras administraciones políticas de nuestras academias universitarias y de investigación pero a mí no me financian hablo yo no soy político pero soy sociotífico a mí no me financian a mí no me deja terra guselas si yo pongo encima de la mesa un objeto de estudio que no lo puedo amortizar en términos políticos si no le hago un tipo de rédito sociopolítico yendo terminando quiero decir que detrás de los procesos de envejecimiento activo hay en primer lugar una reacción que es responsable y necesaria ante una pirámide completamente invertida cuando no truncada de la edad y cuando ya no tenemos esas masas jóvenes que subvengan a través de pensiones al mantenimiento de unas clases vamos a llamar así demográficamente superiores a 60 años y que alcanzan cohortes de más del 40% de la población general ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para administrar los recursos? muy bien lo que podemos aprovechar es que esas personas se conviertan económicamente en entidades hiperactivas que redunden en el enriquecimiento general del sistema y del territorio en que ellos intervienen claro vamos a convertirlos en agentes activos de consumo que reflotan un sistema en el que ellos tienen que retratarse porque tienen músculo porque tienen masa y tienen en principio poder adquisitivo no meto aquí no meto aquí un tema que me parece de igual manera fundamental cuando he dicho que detrás del envejecimiento suele haber un mercado también digo que detrás del envejecimiento he dicho que hay como extra sí como estratos conceptuales también hay mucha injusticia social altamente invisibilizada no hay un solo envejecimiento y muchas formas de envejecer y algunas muy cabronas y algunas tremendamente invisibilizadas y puede que no sea las de nadie que yo esté escuchando aquí esto es fundamental los procesos de invisibilización de las de las de las de las de las vejeces que no se pueden amortizar económicamente en el nuevo espacio social de quien se ocupa esos procesos de envejecimiento altamente oscurecidos invisibilizados porque no ofrecen retornos al ámbito al ámbito de consumo a quien interesa creo que hay un ejercicio de corresponsabilidad de levantar muchas máscaras de buscar los pliegues conceptuales de estos conceptos de ver que hay muchos recorridos de destapar la pluralidad de destapar la diversidad de destapar también con valencia hasta alguna injusticia y es importante sobre todo asociar volviendo al principio el concepto de ocio un ocio que no amanece cuando una persona se libera de esa tortura que era el el tripalium el trabajo viene he dicho que en Alemania viene de Beruz en el ámbito de los ámbitos latinos viene de un de un porto de tortura el otro de los tres ejes tripalium el de los tres palos y cuando te quitaban del tripalium es decir del trabajo soltaba el reo semejante grito de alegría que era el jubileo te jubilas cuando sales del tripalium siempre en el ámbito mediterráneo han sido muchísimos más realistas los mismos que etimológicamente reconocían que la base del trabajo estaba un voto de tortura son los que han convertido al trabajo en toda una ética que servía para la inserción social del ser humano que ocurre cuando esa inserción se ha producido a muy diferentes ritmos y con muy diferentes cotas de oportunidad entre hombres y mujeres que ocurre cuando esa desconexión del trabajo se produce ahora ya demográficamente relativamente tempranas y no han sido formadas para dar contenido nosotros hemos podido ver auténticas crisis de identidad de personas que han sido aparentemente todo en el ámbito profesional y romperse personalmente cuando yo ayer era un tío respetado y era el jefe de tal cosa y tenía cobrada mi importancia de esto que yo era y ahora tengo que reinventarme cedre de palabra por cierto y la misma persona que antes de ayer era un tío respetado estaba en Zurich ante un consejo de administración está desarticulado a la hora de decir bueno ahora como me replanteo yo la vida cuando me han apartado de aquel entorno que daba significado a todo lo que yo creía que era ¿cómo tengo que reinventarme? y la mujer dice ¿ves? pero te das cuenta de cómo he sido yo todos los 40 años pero y esto no es una agogía es una realidad pues me dirán hay personas que miren cuanto mayor desarrollo profesional también normalmente mayor desarrollo en el ámbito de la emoción no es así en todos los casos no es así y es muy importante porque llegamos como siendo niños a reinventarnos es decir a renacer a la vida y nos agarramos a algo ese tiempo mal llamado libre que como decíamos en la presentación resulta que es un tiempo que no sabemos aprovechar que no sabemos llenar de semillas para ejercer nuestra propia libertad y ahí empieza un peligro si ese tiempo no eres capaz tú de llenarlo de una forma soberana inventiva personal y no para mayor gloria del envejecimiento activo pasivo redundante sino porque lo mereces tú porque estás vivo porque estás viva porque tienes la soberana costumbre de gobernarte y de seguir recreando tu vida hasta que la vida te dé permiso y no por ningún programa de envejecimiento repito bruseliense activo repasivo sino por ti y para eso no te han enseñado nadie para eso no ha habido una formación para eso te han desencabalgado de todos aquellos tópicos que realmente te ponían en escena dándote legitimidad y valor y que ocurre que esas personas muchas veces se comportan pasivamente como consumidores a veces de autoestabil y eso es como la cultura de chequera al final no es sostenible porque tiene que nacer de dentro mucha gente que puede comprarse un gran ocio a alto precio y va al mercado si no has sabido cultivarlo dentro vas al mercado y lo compras y compras un viaje y además para separarte del vecino no siendo que la diferencia de clases no quede obvia pues te compras un viaje que cuesta por dos respecto al tu empleado pero eso se rompe y se fractura si no arranca en procesos automotivacionales en procesos donde la referencia es el sujeto si realmente ese consumo de actividades de ocio no referencia a un itinerario de vida con sus capacidades de cambio y de transformación se convierte en sostenible el ocio tiene historia y es la historia de vuestras vidas para eso se puede educar para eso se debe formar para eso debe siempre ser reivindicado en cualquier momento que no nos metan en ningún gueto ni ningún nicho uno de los mayores y para mi más abominables prejuicios sociales es aquel que en el ámbito de la cultura y del espacio de ocio la forma como esto es un tema que a mí me fascina como las ciudades discriminan sus espacios por edades por nichos de ocupación toda esa trama urbana que arropa o de esta ropa nuestras actividades siempre genera guetización algunos dicen que es porque nos gusta siempre estar con los iguales ser diferente como el otro es lo que nos sentimos a gusto pero somos una de las sociedades que salvo en los concursos de su canqui y marmitaco más bajo puntuamos en el ámbito de prácticas intergeneracionales en nuestros teatros en nuestros conciertos a veces incluso en nuestros cines somos una de las sociedades que menos puntuamos en el ámbito intergeneracional segmentamos guetizamos incluso en el interior de las familias sin haber esas transversalidades pensando que así protegemos intereses que así damos seguridad que así acompañamos en procesos educativos que después tienen también su reverso he querido sacar una serie de temas como veis de manera más o menos desordenada la etimología del ocio una vez que tenemos provocadoramente la etimología conceptual del ocio vislumbrarlo contra las nuevas fronteras del trabajo salir al paso de esos prejuicios que lo convierten meramente en el tiempo libre o en la sombra del trabajo y después lo hemos querido recortar contra uno de los conceptos clave interesantísimo complejo polémico en el ámbito del envejecimiento activo una de las cosas que más recuerdo cuando estábamos organizando por ejemplo alguno de los proyectos de investigación en el instituto en estos lobbies bruselienses me decía un officer en Bruselas si esto del envejecimiento activo lo hemos puesto precisamente para poder reinsertar a personas de más de 65 años en el ámbito del trabajo con contratos que sean digamos no demasiado onerosos para la industria sino por la vía del autoemprendimiento es decir eso del activo es no nos salen los números no nos salen las pensiones activemos de nuevo como mano de obra reinsertar el mercado de trabajo a aquellos que se han separado de él y hagamos un poquito a la americana donde no pueden entender que por decreto ley te digan que tienes que salir y dejar de trabajar cuando tú te sientes perfectamente competente eso es también un problema distinto al que yo he sacado pero que de forma a veces insidiosa está por debajo de muchas de estas situaciones diagnósticos y temas que he querido compartir con vosotros ahora agradezco la atención y empezar empieza lo bueno lo importante vosotros si queréis puedo moderar desde aquí perfectamente y le diréis como andamos en el tiempo porque